Música Ay, pensar que cuando joven se daban vuelta a mirarme, me puse vieja, se daban vuelta a mirarme, me puse vieja. Ahora, si alguien lo hace, seguro que es para saltarme, me puse vieja. Ay, pensar que cuando joven me puse vieja, ya no soy la de antes y me doy cuenta, tanto el calor y el frío hoy ya me afectan. Me puse vieja, ya no soy la de antes y me doy cuenta, me puse vieja, hoy ya me afectan sin rañas nochadas. Yo zapateaba noches y mairugadas, me puse vieja. Y ya no soy la de antes y me resigné, me puse vieja. Música 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 Música